El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, dijo que no tenía dudas que Víctor Manuel Bucetich tendrá éxito en la selección mexicana y que recibirá todo el apoyo de su club. Pues tiene que tener en mente que tienen que jugar aquellos jugadores que mejor estén y que obviamente tengan el carácter para poder no distraerse. Yo siempre pregunto cuando dicen que faltó concentración, que los desconcentro, que los distrae. Yo creo que ahorita siempre ha sido el jugador la clave, yo no estoy echando ni la culpa al jugador o al cuerpo técnico o a la directiva, simplemente ellos solo están en la cancha. Y yo lo que creo es que no debe de haber una preferencia por la historia, sino debe de haber una preferencia por el presente de cada uno de los jugadores en cuanto a su ritmo y en cuanto al número de partidos que ha jugado en el último, en los últimos últimos meses. Y en segundo lugar está el deseo de portar la camiseta de la selección.